Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo top, aquí en, Retro Gaming. Hace unos días, finalizaron dos de los eventos más importantes, para la industria de los, videojuegos, el E3, y el Summit Game Fest. En estos eventos, hubo muchos anuncios, y, adelantos de los juegos que se van a estrenar próximamente. Es por eso, que en este video, vamos a ver los mejores anuncios, que más emocionaron a los fanáticos, alrededor del, mundo. Sin más que decir, vamos a comenzar. Número 5. The Legend of Zelda, Breath of the Wild 2. Uno, de los juegos, que no podrían faltar en el E3, es la tan esperada secuela de, The Legend of Zelda, Breath of the Wild, que se anunció hace un par de años. A pesar de que, el avance mostrado fue discreto, y el juego sigue sin un nombre concreto. Este trailer nos, permitió, darle un primer vistazo al gameplay, y a algunas mecánicas nuevas, que ya tienen, a los fanáticos, haciendo todo tipo de análisis y teorías. Fuertes rumores apuntan a que, el personaje que vemos en el avance, no es el verdadero Link, sino que es un nuevo, personaje. Solo queda esperar a que Nintendo, revele más información al respecto, o por lo, menos el verdadero nombre del juego. Se espera que este título, llegue el próximo año. Número 4. Forza Horizon 5. Forza Horizon 5. Sobresalir por sus propios méritos, pasando de ser, un simple juego de carreras, a ser considerado, el mejor simulador de autos de todos los, tiempos. Prueba de ello, fue su esperada aparición en el E3, que aunque todo indicaba que, este año, iba a ser el año de Forza Motorsport. Microsoft nos dio una enorme sorpresa, cuando en su lugar presentó, Forza Horizon 5. Y no solo eso, sino que también confirmó, los rumores de que el juego de carreras, estaría situado en México. Lo que se presentó el, fin de semana, fue una carta de amor, para toda su comunidad de fanáticos en México. Así, como también, una demostración impresionante del poder gráfico con el que llegaría este, juego, el cual se estrenará el próximo 9 de noviembre del presente año. Número 3. Metroid, Dread. Metroid, Dread. Mendo anunció otro juego de la, serie que estrenará el próximo mes de octubre. Metroid, Dread, está siendo desarrollado por, Mercury's Team, los responsables de traernos, el maravilloso remake del segundo juego de la, serie, para 3Ds. Se trata de la quinta entrega, de la saga bidimensional de Metroid, que llega 19 años después del estreno, de Metroid Fusion, juego, al que dará, continuidad. Nuevas habilidades, amenazas prácticamente imbatibles, que te cazarán en las, distintas dimensiones del mapa. Buscan darle un nuevo respiro a la saga. Número 2. Halo, Infinite. La franquicia de Halo, siempre ha sido un referente, en el tema de los juegos de disparos, además de contar, con un gran grupo de fanáticos, alrededor del mundo. Sin embargo, esto, no lo salvaría, de la lluvia de críticas negativas, burlas, y hasta memes, tras el anuncio, del primer trailer de Halo Infinite, hace unos meses. En búsqueda de la redención, en el, E3 de este año, se presentó el multiplayer de Halo Infinite, el cual luce maravilloso, y, fresco, con la implementación del gancho retráctil, y otras armas que debutarán en este, juego. Así como también de darnos la confirmación, de que esta modalidad, será totalmente, gratuita. Además, se habló de los cambios al daño de los vehículos y a la forma como se, despliegan en el campo de batalla, por no mencionar el apartado gráfico, que luce bastante, bien. En fin, Halo Infinite, debería de estar listo, para finales de este año, siempre y, cuando, no sufra algún retraso. Antes de ver el primer lugar de este top, he aquí, algunas menciones honoríficas. ¡Sono michi o mamorú, ve! ¡Ah! ¡You are beyond salvation! ¿Didnó que te dijiste? ¿Gardeners of the Galaxy? ¿Qué? No, rock it. Así que, dejé Groot fill out the paperwork. El brillante director, Hidetaka Miyazaki, ha trabajado arduamente durante muchos años, para, ganarse el reconocimiento, dentro de la industria. La saga, Dark Souls, es un claro, ejemplo, de lo que puede llegar a hacer, este director. Después de años de espera, y un, montón de filtraciones, finalmente pudimos ver el gameplay oficial de, Elden Rueg, en un, épico avance, al finalizar el Summer Game Fest. Sin embargo, los fanáticos, ya veían venir, esta noticia, debido a ciertos movimientos, en el canal de YouTube, de, Namco Bandai. A, juzgar, por la, juzgar, por la demostración, y varias declaraciones de, Hidetaki, Elden Rueg traerá, consigo, una espectacular historia, escrita por, George Z. Martin, creador de la saga de, libros, Juego de Tronos. Así como también, duelos emocionantes, y una fenomenal dirección, de arte. Solo esperamos, que este, no sea otro caso similar a Cyberpunk 2077, el cual, prometía mucho, y al final, como todos ustedes ya saben, fue la decepción del año. Antes de finalizar, quisiera decirles, que si quieren más tops, de algún otro tema, referente a los videojuegos, me lo puedes hacer saber, en la parte de los comentarios. Si te gusto este video, no te olvides de dejarme tu like, y de suscribirte, además de, activar las notificaciones, para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. También de, dejo mis redes sociales en la parte de la descripción. Por mi parte eso es todo, muchas gracias. Bye. Chau.